Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el evangelio propio de la solemnidad de Pentecostés. Debo anotar que, como bien sabemos, para las lecturas de la misa en los domingos hay tres ciclos que usualmente los denominamos A, B y C. En este año 2021 nos encontramos en el ciclo B. Y debo decir que para este año hay lecturas alternativas, incluyendo el evangelio, de modo que es posible que el comentario que nosotros vamos a hacer aquí no coincida con las lecturas que se leen en algunos lugares. Sin embargo, la verdad es que en la mayor parte de los sitios se leerá el evangelio que aquí comentamos. Es decir, de San Juan, capítulo número 20, versículos del 19 al 23. Es un texto que ya debe resultarnos familiar porque lo leímos parcialmente en el segundo domingo de Pascua hace ya unas cuantas semanas. Pero nos viene bien como repaso. Y además, desde la óptica de Pentecostés vamos a encontrar una nueva riqueza. Nuestra exégesis simple, la llamamos así, por realismo, no es modestia. Simplemente lo que hacemos es acercarnos un poco al vocabulario en la lengua original, en el griego, con el deseo de reflexionar, con el deseo de orar con más profundidad, con más corazón, y también encontrar pistas nuevas que nos ayuden a compartir este texto, especialmente para el caso de nosotros, sacerdotes, que tenemos el hermoso deber de ofrecer la Palabra de Dios a nuestros hermanos. Así que vayamos a nuestro texto. Tenemos aquí el pasaje Juan 20 de 19 a 23. Empezamos, como de costumbre, leyendo el texto en nuestra lengua castellano. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Este es el breve texto. Antes de irnos a los vocablos griegos, yo creo que es interesante centrar nuestra atención en el versículo 22, que claramente es el que conecta este pasaje con Pentecostés. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este texto relaciona entonces la gracia del Espíritu Santo con la Pascua de Cristo, con el cuerpo de Cristo, con el perdón de los pecados, con el envío misionero. Es un texto breve, son solo cinco versículos. Y sin embargo, la riqueza que trae para Pentecostés es realmente notable. Vayamos entonces a los términos en la lengua original, en la lengua griega. ¿Y qué nos encontramos? Uses un obsías te gemera e queine, te me has sabaton. Se trata del atardecer. Obsías, te gemera e queine. Gemera, lo hemos visto ya en otras ocasiones, hace referencia al día. Por eso tenemos, como ya lo hemos comentado, las hemerotecas. Es decir, el lugar donde se coleccionan los días o las publicaciones diarias. Una hemeroteca, pues tiene periódicos, tiene revistas que se publican periódicamente. Te gemera e queine es el día, gemera, mismo, el mismo día, e queine. Temía sabaton, el primero de los sábados. Recordemos que, como ya hemos comentado en otra oportunidad, para decir semana se utiliza la expresión en genitivo sabaton. Temía sabaton es el primero de los sábados, o sea, el primero de la semana, es como se traduce, el primer día de la semana. Caiton, Ciron, que Cleismenon. Ciron, pues hace referencia a las puertas. La puerta, cuando nosotros hablamos de una puerta, pues estamos diciendo que es tira, a ver, a ver que quiero estar seguro, quiero estar seguro de no estar diciendo mal el nominativo. Cira, 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 ciras, es la puerta. Entonces, Tontziron, que Cleismenon. Jopuesan, hoy macetai. Donde estaban los discípulos. Macetes, es discípulo, el plural es macetai. Jopu, donde, jopuesan, donde estaban. Donde estaban, ¿dónde estaban quiénes? Donde estaban hoy macetai, los discípulos. ¿Por qué estaban en ese lugar? Diaton fogon, ton yudayon. Fogon, recordamos, todo esto es como un repaso, y está bien que lo hagamos. Fogon, pues alude a lo que es el miedo. De ahí viene la palabra fobia, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de una fobia, es un miedo, es una repulsión. Una palabra que ciertamente es abusada hoy en día. Si no aceptamos, de inmediato nos llaman que somos fóbicos, ¿no? Fobos es lo que significa miedo. Entonces, ellos estaban con las puertas cerradas. Ton zirón, kekleismenon. ¿Por qué? Diaton fogon, ton yudayon. Por miedo a los judíos. Ton yudayon. Miedo de los judíos, literalmente dice. Perdón. Y luego dice, el ten hoyesús. El ten hoyesús. Bueno, aquí hay que destacar algo interesante. Y es que hay un movimiento. Cuando se traduce aquí por se presentó. Se presentó Jesús. Realmente el verbo es erjomay. Aquí lo tenemos destacado. El verbo es erjomay. El verbo erjomay, pues es venir. Y yo creo que se podría traducir por vino. Vino Jesús. Vino Jesús. Se presentó. Vino. ¿Por qué me gusta más que el verbo venir en la traducción? Porque este pasaje tiene una dinámica. Jesús que viene. Y los discípulos que son enviados. Presentarse es demasiado formal y demasiado diplomático. Esta es la fuerza del resucitado. El movimiento del resucitado que pone en movimiento a los apóstoles. A los mazetai. Vino y puso en movimiento. Vino y envió. Elzen es el auristo de erjomay. Un auristo irregular. Que indica, pues, una acción pasada en este caso. Elzenjo Jesús. Vino Jesús. Vino y puso en movimiento. Tal vez estoy muy condicionado por la física, ¿no? Como cuando aquella proverbial bola de billar llega, golpea y lanza a la otra. Yo creo que eso es lo que sucede aquí. Jesús viene. Jesús envía. Además, observemos que se utilizan dos verbos. Primero es el elzen, que yo prefiero traducir por vino, Jesús. Y luego tenemos este, kaieste, eistomeson. Ese este pertenece al verbo histemi. Y ese histemi, que es lo que nos está indicando. Pues, ese es el verbo que indica poner. Por ejemplo, cuando Jesús dice allá en el pasaje, el buen pastor, es el que pone su vida por las ovejas. Histemi. Entonces, esto es situar, es adquirir una posición. Es situarse. Por eso se traduce a veces por estar de pie. Entonces, dice acá, donde se vino, dice, estando, a ver, vamos a leer desde el principio. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por medio de los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos. Observemos que en griego están dos verbos. Y en la traducción, los dos se concentran en un solo verbo puesto en reflexivo. Se presentó Jesús en medio de ellos. Pero aquí son dos verbos. Es vino Jesús, se situó en medio. Son dos verbos. Por eso, por eso yo considero que tiene su importancia hacer estos ejercicios, sin que seamos expertos. No me considero experto, pero creo que es un ejercicio que es bueno hacerlo. Él tenjo Jesús, vino Jesús, se puso en medio. Y les dijo, eirene hymin. Eirene hymin, ya sabemos que es la traducción al griego del saludo clásico hebreo. Eirene es la paz. Eirene hymin. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Shalom. Entonces, para despedirnos de este versículo, quiero destacar ese hecho. ¿Cómo? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo que estaba? Con dos verbos. Se volvió un solo verbo. Y ese verbo, pues, es un verbo que casi indica más el resultado de la acción, que la misma acción, que la acción misma. Tengo curiosidad de ver cómo se plantea en latín. Dice el versículo 19. Esa es una traducción literal. Pues, como fuera la tarde de ese primer día de los sábados, o sea, el primer día de la semana. Eso está bien dicho. Esta es la traducción de la neovulgata. La traducción de la neovulgata. La traducción latina oficial actual en la iglesia católica. Ahí sí están los dos verbos. Venid jesus. Elzenho jesus. Etstetit. Estare, en latín, es lo mismo que este. Gistemi, como intransitivo. Es decir, ponerse en medio. Etstetit, en medio. Viene Jesús y se planta. Se pone en medio de ellos. Se sitúa en medio de ellos. Esa es una buena traducción. Y entonces dice. Bueno, sigamos con nuestro texto. Entonces ya ahí hemos encontrado un elemento en los verbos que yo creo que nos ayuda a recuperar el sentido original. Caetuto eipon. Y diciendo esto, o habiendo dicho esto. Edeixen tasjeiras. Edeixen. Eso es de mostrar, mostrar. ¿Qué muestra? Tasjeiras. ¿Cómo se dice mano? Esas son las manos. Se dice heir, heiros. Heir, heiros. Esas son las manos. Esa letra griega, la de Heir, es la letra gi. La letra gi. Que ha pasado a la lengua latina como CH. Y que ha pasado a las lenguas modernas con un sonido como la K o como la Q. Comento esto porque de este heir, heiros, de mano, viene por ejemplo una palabra. La palabra quiropráctico. Has oído hablar de quiropráctico. La quiropráctica o quiropraxis. Un quiropráctico es aquel que quiere acomodar especialmente articulaciones, tendones, huesos, usando sus manos. El quiropráctico es el que usa sus manos. También tenemos otra palabra con la misma raíz, la quiromancia. Que se supone que es algo así como leer, adivinar, llegar a conocer el destino de las personas viendo las manos. Geir, heiros, siempre que te encuentres esa ji, pues vas a encontrarte con que en las lenguas modernas adquiere el sonido de una K o de una Q. Edeixen, les muestra, les muestra, les mostró, las jeiras, las manos. Kaiten pleuran, kaiten pleuran, perdón. Kaiten pleuran, pleuran, pleura es el costado. Les muestra, o sea, mostró, a ellos, las manos y al costado. ¿Qué produjo esto? Ejaresan, pues viene del verbo jairo, jairo. Ese verbo jairo significa alegrar a otra persona o alegrarse a uno si se utiliza en intransitivo. Entonces, jairo es alegrarse. Y aquí es ejaresan, que está en plural de tercera persona, en auristo, es se alegraron. Se alegraron, entonces, hoi mafetai, los discípulos. Idontes ton curion. Curion es el acusativo porque es el complemento directo, es donde recae la acción de idontes. Idontes, ¿qué es? Pues es un participio del verbo jorao. Jorao quiere decir ver. Es ese ver. Entonces, se alegraron los discípulos viendo al Señor. Traducen en español, los discípulos se alegraron de ver al Señor. Se alegraron viendo al Señor. Curios es el Señor. Por eso, como hemos comentado en otras oportunidades, cuando se celebra la misa, a veces, en la parte del Señor ten piedad, se dice curie. Curie es la manera de llamar, es el vocativo de curios. Curios es Señor. Curie es una invocación, Señor. Eleison, eleison es ten piedad. Ten piedad. Señor piedad. Curie eleison. Entonces, idontes, ya sabemos, es el participio de jorao. Ellos se alegraron. Eipen, de nuevo decir, Eipen un autois, o Jesús, Palin, dijo, entonces, a ellos, nuevamente, Palin, nuevamente, eirene jimin, la paz con vosotros. Cazos, apesta al quenme, jopater, como me ha enviado mi padre. Cagó, pempo, jimas. También yo envío a ustedes. Estos dos verbos tienen un ligero matiz que ya lo comentábamos en otro de estos ejercicios de exégesis simple. El verbo, ambos significan enviar, pero en apestal quen, que es del verbo apostelo, está ese, está esta partícula, está esta preposición incorporada, apó, que indica procedencia, mientras que en pempo no aparece esa procedencia. Por esta razón, pempo parece utilizarse cuando el que envía está ahí presente, mientras que apostelo, que tiene doble lambda, apostelo, apostelo, puede usarse también cuando el que envía no está presente. Hay ese pequeño matiz. Un matiz que se pierde en la traducción, porque en la traducción encontramos como el padre me envió, también yo os envío. Ponen el mismo verbo dos veces. En griego están estos dos distintos. Cazos, así como envióme el padre, también yo os envío, dice aquí. Este es el versículo 21. Y en latín, pues esta vez no nos salva el latín. Aquí tengo la traducción en latín ante mis ojos. Este versículo 21 dice, Dixit ergo eis iterum. Dijo entonces a ellos de nuevo. Ese es el palin. Iterum. Pax bovis. Eso es eirenefimin. Sicut misit me pater. Cazos apestal ken me hopater. Fíjate. Sicut misit me pater. Et ego mitobos. Se utiliza el mismo verbo. Mitere. En latín. Es que este matiz. Entre apostelo y pempo. Ese matiz realmente solo aparece en griego. De hecho, si uno intentara cambiar la traducción al español. Le quedaría muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos ese verbo. Porque no tenemos ese verbo. No tenemos un verbo. Realmente lo que nosotros tenemos es el verbo pempo. En español. Pues enviar, ¿no? Es lo que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos algo como apostelo. Que indica ese enviar. Pero que no supone que el que envía está presente. Aquí dice Cristo. El que me envió. Así como el Padre me envió. El Padre no está ahí directamente presente ante ellos. Cazos apesta al que en Mejopater. Cago pempo y más. Así yo envío a vosotros. Bueno, llegamos aquí al centro. Llegamos aquí al centro de... O al vínculo principal con Pentecostés. Por supuesto, Pneuma Hagion es el Espíritu Santo. Que es una palabra neutra. Es un vocablo neutro en griego. Lávete Tneuma Hagion. Espíritu Santo. Hagios es santo. Hagia significa lo santo. Me dicen que al dar la Sagrada Comunión. Se acostumbra en la lengua griega decir. Hagia, tahagia, tois, hagiois. Lo santo para los santos. Lo santo, Jesucristo. Para los santos. Es decir, los que son de Cristo. Entonces, lávete es el imperativo. El imperativo plural de lambano. Lambano quiere decir recibir. Acoger. Lambano. Entonces, lávete Pneuma Hagion. Lávete Pneuma es recibir del Espíritu Santo. Es muy hermoso el verbo enefícesen. La palabra de diccionario, la entrada de diccionario. O el enunciado del verbo es emfisao. Emfisao. Y hay una cosa hermosa de emfisao. Que se pierde. O que puede quedar un poco perdida. Dice aquí. Dicho esto. Es como kaituto eipon. Sopló sobre ellos. Resulta que el verbo. Enfisao. Uno lo alcanza a notar algo. En esta. En esta especie de preposición incorporada. Enfisao. No es solamente. O no es necesariamente. Sopló sobre ellos. Resulta que enfisao. También significa sopló en ellos. Por supuesto. Cuando uno imagina la escena. Nuestro Señor Jesucristo. En medio de los apóstoles. Y que sopla. Pues da la impresión de que sopla sobre ellos. Pero. Observa. Observa que es. Sopló en ellos. Y de nuevo aquí el texto latino. Es interesante. Et cum hoc dixiset. Insuflavit. Dice. Insuflavit. Insuflavit. Literalmente. Traducido en latín. Sopló en ellos. Observemos que. Es algo muy hermoso. Porque de lo que se trata es. De que el espíritu. Sale de dentro. Cuando una persona. Sopla. Pues. El aire. Sale de dentro. Entonces es de dentro de Jesús. Para adentro de nosotros. Ese es el sentido. Por eso me parece que sopló sobre ellos. No es la mejor traducción. En latín. Ya te digo. Aparece. Insuflavit. Que es como sopló en ellos. Ahora. ¿Cómo se traduciría esto al español? Dicho esto. Sopló en ellos. Es que no tenemos. Una palabra exacta. En español. Para decir. Enfisao. Pero lo que está diciendo es. Sopló en ellos. Es decir. De dentro de Jesús. Para adentro de nosotros. Ese es el camino del espíritu. Lábetep neumahagion. ¿A dónde hay que recibirlo? Si nos dicen sopló sobre ellos. Es algo así como. Que queda puesto sobre mí. En cambio cuando se dice. Sopló en ellos. En ellos. Es algo que queda adentro de mí. Recibidlo adentro. Enfisao. Y aquí tengo que destacar nuevamente. La hermosura. Que tiene este texto. Cuando relaciona el don del espíritu. Con el sacrificio de Cristo. Con la resurrección de Cristo. Con el perdón de los pecados. Que es lo que va a aparecer en el versículo siguiente. Y con la misión. Si reunimos las dos primeras. Sacrificio de Cristo. Y resurrección de Cristo. Tenemos que decir. Que Pentecostés. Tiene que ver. Con la Pascua de Cristo. Tiene que ver. Con el perdón de los pecados. Y tiene que ver. Con la misión de la iglesia. Pero si lo analizas. Todavía mejor. Te das cuenta. Que el perdón de los pecados. No es otra cosa. Sino la aplicación. De la Pascua de Cristo. Así como Cristo. En su Pascua. Vence a la muerte. Al demonio. Al pecado. A las tinieblas. Así también. Así también. El Espíritu Santo. Viene en nosotros. A vencer. El pecado. A vencer la muerte. A vencer las tinieblas. En todo caso. Que no se nos olvide. La importancia. Del verbo. Sopló en ellos. Sopló adentro de ellos. Tal vez esa sería. La traducción más literal. Pero. Suena muy raro. En nuestra lengua. La traducción. Tendría que ser algo como esto. Dicho esto. Sopló adentro de ellos. Y les dijo. Recibid el Espíritu Santo. Pasemos al último versículo. Que es el que tiene que ver con el perdón. ¿Perdón de qué? Pues perdón de los pecados. Hamartía. Hamartías. Palabra femenina. Es el pecado. Es el pecado. Y así se traduce. También en latín. Quorum remiseritis. Pecata. Remisa suntéis. Quorum retinueritis. Retenta sunt. Aparece en griego. De esta manera. Antinon. Si a alguien. Si a alguien. Afete. Ese verbo lo hemos encontrado varias veces. Es el verbo afiemi. Antinon afete tasamartías. Si de alguien. O para alguien. Afete tasamartías. Ese afete. Es como. Como soltar para que se vaya. Es como expulsar. Afete. Del verbo afiemi. Antinon afete tasamartías. Afeontay autois. Los pecados. Salen de ellos. Son expulsados de ellos. Se van de ellos. Antinon afete tasamartías. Afeontay autois. Antinon kratete. Que kratentai. Si se los retenéis. Si se los. Aprisionáis. Quedan aprisionados. Esta. Esta liberación del pecado. Es entonces. La obra del espíritu. Es interesante. Que el verbo afiemi. Se le aplica. A jamartía. Es algo así como. Soltar el pecado. Soltarlo para que se vaya. Soltar al pecado. Y observa que. Cuando soltamos al pecado. Quedamos liberados nosotros. Cuando el pecado es soltado de nosotros. Nosotros. Nosotros somos liberados. Esa es nuestra libertad. Esa es la libertad que recibimos. Y es como el último pensamiento que quería compartir en esta oportunidad. Soltar al pecado. De hecho. Afiemi puede significar también liberar. Cuando soltamos. Cuando liberamos al pecado. Pero en realidad pues es expulsar. Porque el pecado no quiere irse. Cuando nos separamos del pecado. Nosotros somos liberados. Cuando el pecado es soltado de nosotros. Nosotros somos soltados del pecado. Tal vez esa sería la manera de acercarnos en español a este sentido de afiemi tazamartías. Cuando somos. Cuando el pecado es soltado de nosotros. Nosotros somos soltados del pecado. Más o menos ese es el sentido. Y eso es lo que hace el espíritu. Cuando el pecado es soltado de nosotros. Nosotros somos soltados del pecado. Y de esa manera. Pues tenemos. Liberación. De esa manera. Somos liberados. Vivamos el Pentecostés. Como un acontecimiento de liberación. Como un acontecimiento. De misión. Como un acontecimiento. De acogida. De aquello que está dentro de Jesús. No se nos olvide el verbo enfisao. De dentro de Jesús para dentro de nosotros. Ese es el lugar del espíritu. Y ese es el sentido. De Pentecostés. Así que. Feliz. Feliz Pentecostés. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.